El fuego no para, 14.000 hectáreas quemadas, 7 viviendas dañadas, un fuego descontrolado y explosivo. La base de operaciones está en Vialet Macea y allí está nuestro móvil. Nuevamente tomamos contacto con él. Julio Kloppenburg, adelante. Bien, muchas gracias. Y el dato es que aparentemente por la situación en donde se han complicado los incendios, hay más evacuados, en este caso en la zona de Casabamba, muy cerca de La Calera. Pero estamos con Diego Concha, de Defensa Civil. Diego, contanos un poco cómo ha evolucionado el panorama de los incendios desde esta base de operaciones aquí en la zona de Córdoba. Buenas tardes. Bueno, tenemos varios incendios en la provincia. Uno el que empezó anoche en este sector de lo que es la Casa de Té, Cerro Pan de Azúcar, y de ahí el frente se desplazó hacia el sureste de ese cerro, hacia la localidad de Santa María, Vialet Macea, después coronó el cerro y se fue hacia la jurisdicción de Calera, hacia donde usted decía, la zona de Casabamba, donde se están protegiendo algunas viviendas en el sector y se han hecho algunas evacuaciones. Tenemos el incendio que estaba entre Charbonnier y Capilla del Monte, se sigue trabajando en ese lugar, 140 efectivos de bomberos hay en aquel sector, 98 en este lugar. No nos ha cruzado la ruta nacional 38, que era uno de los objetivos, se siguen protegiendo algunas viviendas. Tenemos un incendio también en jurisdicción de Nono, en Ámbul, perdón, jurisdicción de Mina Clavero, donde también hay cinco cuarteles de bomberos trabajando esta hora con dos aviones hidrantes, y en estos incendios que mencioné, desde el Aeroclub de la Cumbre hay aviones hidrantes trabajando de la provincia y de la Nación, desde la pista de Mezquita, y tenemos los dos helicópteros de la provincia, que a primera hora les transportaron bomberos a la zona más alejada del perímetro, para que no tuvieran que caminar tanto, y ahora están haciendo bambivac, los dos helicópteros tirando agua desde el río Cosquín. Bueno, pero se hace realmente muy complicado. Ahora, si bien el viento ha minorado un tanto su intensidad, el factor de la alta temperatura también es una complicación. Sí, lamentablemente siguen siendo jornadas muy complicadas, con muy bajo porcentaje de humedad, fuerte viento norte, si bien ahora ha disminuido la intensidad, la temperatura en ascenso, en hora de la tarde-noche el viento se va a poner del sector este, que eso nos podría llegar a complicar obviamente las tareas, y se espera que va a entrar algo de frente húmedo al territorio provincial, ojalá eso ocurra, porque nos ayudaría muchísimo, porque es un trabajo importantísimo, con muchísimos recursos humanos, recursos materiales que se están poniendo a disposición, para poder controlar esta gran cantidad de incendios. Bueno, efectivamente, dicen que podría llegar a llover mañana a la tarde, el miércoles. ¿Tienen desde la meteorología algún dato certero, concreto, de que tal vez la lluvia termine ayudando un poco al combate de los incendios? A ver, Clopembo, esto tenemos que ser muy claro, hace cuatro meses que no llueve en la provincia de Córdoba, estamos, el material está sumamente seco, muy explosivo están siendo estos incendios, con casi nada de humedad, para que realmente esto ayude y colabore, si es que entra ese frente húmedo, necesitamos un milimetraje importante de agua, en estos últimos días tuvimos nevada, caída de agua-nieve, en algunos lugares que inclusive había incendios, no ayudó absolutamente nada. Esperemos, según nos dicen nuestros meteorológicos, nuestro meteorólogo y el Servicio Meteorológico Nacional, que entraría este frente a la provincia de Córdoba, ojalá sea con lluvias importantes, porque si no, va a ser muy complicado los días venideros. Gracias, Diego, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, Diego Concha, de Defensa Civil, mirá, mirá la imagen del helicóptero elevándose desde el río Cosquín, y está generado una suerte de convocatoria especial por parte de la gente, que se ha encaramado en ese lugar para observar la evolución del helicóptero, por supuesto con el suministro de agua para los incendios. Cuadro de situación que parece ser ahora más complicado en la zona de Casabamba, la conexión que tienen esta cadena montañosa, estas sierras, con la zona de Sierras Chicas, y particularmente La Calera. Ustedes en estudio.